La Asociación de Economistas y Contadores de Granma celebró su asamblea octavo congreso, donde además se dieron a conocer los resultados alcanzados en el quinquenio. Los más de 4.500 asociados granmenses que integran las 13 comisiones municipales realizan un trabajo sostenido con base en la capacitación y superación. En el periodo se impartieron 420 cursos de posgrado y otro número de peñas económicas, seminarios, conferencias y videodebates. Igualmente se trabajó en estrecho vínculo con el Ministerio de Educación y se materializaron convenios de trabajo y colaboración con los Ministerios de la Agricultura y Salud Pública, Poder Popular, CTC, ONAT, Universidad de Granma, entre otros. La atención a los jóvenes egresados de las especialidades de las ciencias económicas es prioridad. El debate de los delegados se refirió a la vida interna y propuestas de soluciones en pos de la conceptualización del modelo económico y social cubano. Celia María Reyes Casate, en directo.